¿Qué hubo? ¿Cómo van? Feliz inicio de semana. Desde que se estrenó aquí en los Estados Unidos el pasado 11 de marzo, el film de ciencia ficción y horror 10, Cloverfield Lane, ha recaudado más de 45 millones de dólares, recibiendo críticas favorables especialmente por las excelentes actuaciones de John Goodman y Mary Elizabeth Winstead. En esta producción, que fue dirigida por Dan Trachtenberg, una mujer llamada Michelle despierta esposada en un búnker luego de tener un serio accidente automovilístico. El hombre que ha construido el refugio le dice que allí están a salvo de un ataque químico que ha acabado con la vida en todo el planeta. Poco a poco, por razones que no les puedo contar porque tienen que verse la película, Michelle empieza a dudar de esa historia y por eso planea su escape a la superficie. En el Hotel Mandarin Oriental me senté a hablar con Mary Elizabeth Winstead, quien en 10 Cloverfield Lane da vida precisamente a Michelle. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy feliz con el film. Son dos horas de no cerrar los ojos. Sí, te mantiene al borde. ¿Cuán divertido o miedoso fue hacer algo minimalista pero también tan grande en habilidad y en exploración de personajes? Creo que eso es lo que me atrajo al papel. A veces se sentía como que estábamos haciendo una pieza teatral porque se trataba mucho del performance y de las interacciones con otros actores pero se ve que había todo otro elemento que lo haría sentir como una gran película de acción. Así que me emocionaba poder hacer algo que podía explorar ambas partes para mí como actriz porque esos son dos tipos de películas que me encanta hacer. Produces palabras con intención y en la película también hay muchas escenas en las que transmites y te comunicas con tu cuerpo. ¿Cómo fue esa parte? Correcto. Fue un rol muy físico y a veces te dejaba exhausto, te drenaba físicamente y emocionalmente también. Había días en donde yo me despertaba y estaba llena de golpes por todas partes porque no se trata solamente de ser físico sino también de toda la acción que hay detrás, estaba haciendo todos esos golpes y gritos y no te das cuenta que lo estás haciendo porque en el instante estás actuando pero al otro día piensas como, oh por Dios, ¿qué hice? Es como despertarse con una gran resaca, así se siente. El film tiene elementos de comedia, cosa que me encantó porque también sentí mucho miedo. Hay horror, ciencia ficción y es una película de aventuras, así que es como un nuevo lenguaje en el que muchas cosas interactúan. ¿Cómo fue para ti poder hacer todo esto en una sola producción? Es una gran alegría poder hacer todo eso. Eso es lo que realmente estoy buscando como actriz, cómo puedo hacer todo lo que yo puedo hacer en una sola película, cómo puedo traer todas las herramientas a un solo personaje y hacer que sea un personaje lleno de capas y tener una película que te permita hacer eso, que te alienta a hacer eso. Me siento muy afortunada de ser parte. Debido a que también haces música, tengo que hablar de ese tema y mi pregunta tiene dos partes. Primera, ¿cuánto te gusta la banda sonora porque las canciones son grandiosas? Y segundo, si en la vida real tuvieras que irte a un búnker por dos o cinco años, ¿qué álbum te llevarías contigo? Es tan difícil, la música es increíble, aunque creo que no he visto la película terminada como tal. En la versión que yo vi la música no estaba completa, pero aún así era increíble, solamente la manera como le agregaba la tensión y le agregaba otra capa increíble. Y es muy difícil escoger un solo álbum. Yo he pensado en Alanis Morissette. Alanis Morissette realmente, bueno, es divertido. Creo que escogería algo de los 90, algo de mi infancia, algún álbum de Fiona Apple o algo por el estilo. Yo era una gran fan de ella cuando estaba en la escuela. Pero finalmente soy una gran fan de los años 60, así que tendría que escoger algo de esa era. Gracias por este personaje. ¡Qué paseo! Muchas gracias. Gracias.